¡Gracias! 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 Nantes, compañeros, a todos y todas, muchas gracias por estar aquí. No sé si os recordáis, pero yo sí. Aquel primer día que nos vamos a encontrar, una fileta de niños y niñas que he pasado de su madre, de vuestros padres y mares, pensando en qué sería este mundo nuevo. Cada uno con una expectativa muy diferente. Desde el primer momento para el sol y solo un grupo potente, en todos los sentidos, características muy definidas, ideas muy claras, incombustibles, curiosas, siempre en necesidad de saber, más y menos, el valor tenido controlado y eso es bueno. No sería sincera si digués que el camino ha estado fácil, de no convocar. Porque ha habido entrebats sobre todo un de gros, que no fa falta ni anomenar. Pero así todo, he estado muy fuertes. He estado muy fuertes. He estado muy fuertes. He estado muy fuertes. Me he estado muy fuertes, y me he estado muy fuertes. Y me he estado muy fuertes. muchas gracias sabeu que esta palabra me agrada mucho si no se tratará juntos se está acabando malgrat siempre quedarás tenis pendiente pensad que tenéis sus leyes para hacer una buena feina duís sus motxiles bien cargadas lo aprendes muy y notas también de todos los otros pero también lo crees como personas que esto también es muy importante sois un buen y gran grupo y de esto están bien orgullosos heu de estar bien contentos de todo lo que heu conseguido voy a decir a todas las familias que nos han ayudado en este proceso esta vez más que más vos ha tocado también de mestres, mil gracias pero sobre todo a vosotros los pequeños seguíu así ahora a volar teníu sus leyes fortes al mundo del vostro grupo hola que el mes de setembre va a ser un mes molt dur per vosaltres decidida amb moltes ganes d'aprendre i de fer feina seguiu sempre així i molta sort en aquesta nova etapa que començareu a primer de primària y de ser un mes de setembre va a ser un mes de setembre va a ser un mes de la ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada que sepan que no tenía previsto estar sentado, parado acá en este lugar ahora, pero creo que es importante en este caso representar a los papás, sabemos que fue un año complicado, un año complejo para todos, pero para nosotros es importante que la plaza que han hecho a todos los jóvenes, a la hora de ser felices, a la hora de ver que vienen contentes al colegio, porque fue un año de mucha incertidumbre, de mucha expectativa, de mucha exigencia por parte nuestra, los temores, los miedos, y eso nos ha hecho un poco, por ahí algunos de nosotros, hasta insoportables. Entonces, creo que es digno de agradecerles a todos, a las instituciones de ustedes, por haber aguantado a los papás, por haber aportado a los nenes, y sobre todo, pues, que vengan felices al colegio, y que lo que vivimos como pandemia no haya sido más con historia, y ellos han podido disfrutar, así que muchas gracias por todo. Gracias.